La anulación del indulto humanitario otorgado al expresidente peruano Alberto Fujimori fue uno de los hechos políticos más destacados de esta semana, en la que también se entregaron los premios Nobel, destacando el galardón para la paz. Y desde un enfoque más banal, se publicó la lista de las personas con más dinero en los Estados Unidos. Además, las proyecciones indican que las elecciones en Brasil llevarán a una segunda ronda para elegir al presidente. Soy Alejandro Ramírez y los invito para que me acompañen este sábado y domingo en Es Noticia Mundo, nuestro repaso con las principales noticias globales de los últimos siete días.